Es un mito que las frutas engordan en la noche, están cargadas de vitaminas y nutrientes que nos van a hacer muy bien. Así que es lo mismo que si yo me lo como a las 9 de la mañana o a las 9 de la noche, obviamente uno tiene que saber medirse y no comerse 100 bananas al día. Mi nombre es Trina María Cinegas, juego fútbol profesional, juego millonarios, empecé a jugar desde que tenía 16 años como mi hobby, llevé el hobby muy lejos, me gradué como administradora de empresas, tengo mi propia empresa que se llama Cacabates. También trabajo en ESPN como reportera, así que mi idea básicamente es deporte. Necesito dormir bastante, no solo porque soy deportista de alto rendimiento, sino porque me gusta, es de mis planes favoritos. La gente normalmente suele dormir entre 7-8 horas y está descansada con eso, nosotros los deportistas salimos muy cansadas de entrenamiento, gastamos mucha energía, muchas calorías, muchas cosas que repone con el sueño. Y yo personalmente siento que duermo más que lo normal de los deportistas, así que yo duermo un poquito. Uno tiene que estar hidratado, tomar mucha agua en el día, pero si uno se toma 2 litros de agua antes de acostarse, es muy probable que uno se va a levantar. Con muchas ganas de ir al baño y uno no va a descansar bien, entonces yo creo que yo me tomo mi último vaso de agua con la comida. Muchas gracias por invitarme a este Unboxy, muchas gracias a ustedes porque es una marca que les importa el bienestar y el descanso de todos, hasta de nosotros los deportistas, así que bienvenidos.